Y la tensión esta tarde estuvo en el cielo y es que tres superhéroes sobrevolaron el río Mapocho. Un proyecto de jóvenes aeromodelistas que dejaron a muchos asombrados. La nota con Juan David Ayala. La radio dijo que andaba un hombre volante. Veníamos cruzando por el puente y vimos que estaban pasando como unos superhéroes. Estoy viendo los superhéroes, pues. Yo veo como dos hombres volando. ¿Qué le parece? Espectacular. Durante varios minutos los ojos de todos se fueron directamente al cielo. Es que no siempre se puede ver a tres hombres sobrevolando Providencia. Eran unos verdaderos superhéroes en los que se robaron la tensión. Me pareciera que se estuviera entrando del edificio. Así que súper, súper bueno. ¿Cómo lo haces? Parecen personas. Sí, parecen personas. ¿Qué son? ¿Es un avioncito? Exactamente. Son ingeniosos aviones construidos de polietileno. Miden un metro ochenta, equipados con un motor y manejados a control remoto por estos amigos. Fue a ellos a quienes una empresa alemana les encomendó el desafío de hacer volar una forma humana. Claro, que no fue una tarea fácil. Un avión, digamos, tiene como cualidades muy distintas a estas y de alguna forma el desafío que se logró fue llevar a volar a una figura humana. Por lo tanto, es una experiencia súper gratificante. Tuvimos que trabajar con superficies planas, un cuerpo aperfilado, que desde todo lo posible, desde todos los ángulos, tuviera la sensación de ser un cuerpo humano. Espero que a la vez tuviera la limpieza interior, que tuviera superficies suficientemente afiladas y aerodinámicas como para que pudiera volar. Tras varias semanas de pruebas y errores, salieron estos prototipos, aún si fueron mostrados en la celebración de Vida, el ingenio. Cada modelo en sí tiene un centro de gravedad como específico que tiene que ser respetado, lo que de alguna forma ayuda a mantener el aeromodelo como volando en buenas condiciones. El despegue y el aterrizaje, pero las dos partes más bien. El viento es el principal inconveniente y también las nubes. Las nubes no complican la visibilidad. Cada uno de estos modelos se cuesta más de 100.000 pesos. Las nubes fueron cortadas con láser y recubiertos con un material especial. Pueden alcanzar hasta los 1.000 metros de altura, aunque con 100 basta para que la gente pueda disfrutar. Nosotros íbamos caminando y vimos esto. ¿Sí? ¿Y qué te pasó cuando lo viste en el cielo? Me emocioné mucho. Es presioso, yo... Te juro, pensé que era un hombre, o sea, tan real, es tan real que uno se imagina. Si quiere verlos volar este sábado, nuevamente surcarán los cielos de Providencia sobre el río Mapocho. Y este domingo lo harán sobre el Parque Padre Hurtado. Un espectáculo inferrible, el ingenio y talento de estos jóvenes desatando la imaginación de todos. Gran, gran iniciativa. Y de algo felicitaciones.